La ventaja de utilizar el láser a diudo es que ese dispositivo, tres tratamientos, cuatro tratamientos, ya no voy a tener pelo ya ahí. Pero esta parte de mi mano es que yo la quiero con el pelo, entonces la dejamos. Depilación definitiva y otra de belleza. Tiene esas dos opciones. Este es un video simplemente explicativo muy rapidico. Entonces vamos a hablar de este dispositivo ahora. Este dispositivo es un láser a diodo. La ventaja de utilizar el láser a diodo es que ese dispositivo es muy efectivo para la funcionalidad de la depilación definitiva. Ese dispositivo funciona de esta manera. Ahora vamos a, cuando lo vais a tener en España, lo vais a tener en español. Entonces ese dispositivo lo vais a tener en español. De momento lo tenemos en inglés y chino, pero lo vais a tener en español. Y lo vais a cambiar el idioma desde aquí. Lo vais a tener también la opción del español. Este no lo vais a tocar normalmente. Tiene dos funciones. Depilación definitiva y otra de belleza. Tiene esas dos opciones. Este es un video simplemente explicativo muy rapidico. El entrenamiento después lo vamos a entregar cuando vais a tener el dispositivo. Entonces vamos a esta función. El bueno de este dispositivo es que tiene la función de que podéis escoger si fuera una mujer o un hombre. Vamos a hacer el hombre porque soy yo, por ejemplo. Aquí tenéis los fototipos, pero aquí hay que entender que estos son parámetros que ya están hechos de la fábrica. Entonces vosotros tenéis que entender cómo funciona este dispositivo. Entonces lo tenéis de la fábrica, pero sí que tenéis que comprobarlo, que estudiar bien cómo funciona eso y qué hacer el entrenamiento. Por ejemplo, vamos a dar un fototipo 2. Digamos que yo soy un fototipo 2, por ejemplo. Vamos a verlo. Digamos que soy un fototipo 2. Y le vamos a dar aquí. Entonces aquí lo que tenemos es el siguiente. Tenemos la potencia. Es el grado de frío que está al máximo de momento. Entonces esto está al máximo de frío. Entonces podéis cambiar este para cambiarle la temperatura de este cabezal. Porque este cabezal tiene que estar frío para que el tratamiento sea más confortable. Entonces tenéis dos parámetros que podéis controlar. Estos dos no sirven, pero para explicarlos, es simplemente la velocidad del agua que está dentro del dispositivo, el litro por minuto. Y esa es la temperatura misma, la temperatura del agua dentro del dispositivo mismo. Aquí hay de los flechazos que ya disparó el dispositivo. Este dispositivo tiene 20 millones de flechazos. Que normalmente os sirven para muchos pacientes, hasta 400, 500 pacientes. Normalmente, dependiendo de cómo lo vais a utilizar, claro. Aquí hay la frecuencia y el pulso. Entonces vamos a hablar del pulso antes. Este pulso es en microsegundos y en este caso es 34 milisegundos. La frecuencia es el número de pulsos por minuto. En este caso lo tenemos el número 4 pulsos por minuto. Por ejemplo, para que entendáis. Entonces, si vamos a aumentar la duración del pulso, mirad la energía que está aumentando. Ese es Joules en centímetros cuadrados. Va aumentando la potencia del dispositivo. Ya a este nivel, si lo voy a utilizar, me voy a quemar. Que es una cosa bárbara, la verdad. Si voy a esto, ya no puedo. Pero todavía puedo alcanzar al más. Voy a uno, que es decir, un pulso cada segundo. Y le puedo dar a más. Pero mira, es que hay una potencia demasiado alta. Eso quema, que es una barbaridad. Yo lo probé a 40 milisegundos, creo, no me acuerdo cuánto. Es muy, 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 está muy caliente, la verdad. Ya es difícil de tolerarlo. Lo voy a bajar. Para bajarlo, por ejemplo, puedo hacer simplemente eso. Ya lo voy a bajar. ¿Veis? Porque aumentando la frecuencia del número de pulsos por segundo, va disminuyendo la duración del pulso. No es que es algo exacto. Es que es algo, por ejemplo, si tenemos un pulso aquí, la frecuencia de uno, de un pulso por segundo, aquí, teóricamente, la duración máxima tendría que ser de mil milisegundos. Pero no está hecho así de perfecto. Es decir, lo máximo que te va a dejar el dispositivo es de 400 milisegundos. Pero nunca lo vas a utilizar a 400 milisegundos, porque de verdad te vas a quemar a la gente, que es una barbaridad. Que es como tener mejor que una Ferrari. Es que es una barbaridad de lo que duele. Pero le vamos a dar a 4 o 5. Le vamos a dar a 40. Y lo vamos a probar en mí mismo. ¿Ok? Entonces, tenemos que ponerle el gel sobre la mano. Entonces, lo vamos a probar. Entonces, lo estoy sintiendo. Es como si fueran unos pinchazos, unas agujas que te entran en la piel. Es muy fuerte. Oh, my God. Es muy, muy fuerte. Entonces, por ejemplo, ese está a 52. Lo podemos hacer todavía más alto. Ya lo has visto a cuánto podemos ir más alto. Puedo ir a la atención. Podemos ir hasta cantidades que son impresionantes. Entonces, yo no lo quiero probar, porque ya es muy fuerte. Ok. Vamos a darle un poco más. Sí. Pero sí que se siente. Es que no es que duele, duele muchísimo. Pero si quiero que duela, claro que va a doler, pero mucho. Es esa potencia muy, muy, digamos, no es muy baja, pero tolerable. Y haciendo un tratamiento de ese tipo, después de 3 tratamientos, 4 tratamientos, ya no voy a tener pelo ya ahí. Pero esta parte de mi mano es que yo la quiero con el pelo. Entonces, la dejamos. Oh. Entonces, quema, es tan potente que quema el pelo. Quema el pelo, es increíble. Me quemó, mira, este que me quemó el pelo hasta dentro de la carne. Es increíble. Es que es una barbaridad esta máquina. Y tampoco la utilizó la máquina. No era ni siquiera, no sé, un, digamos, un décimo de potencia, algo así. Es una, es bárbaro, la verdad. Entonces, vamos a hablar de este equipo. Este equipo es un láser a diodo. Que es maravilloso, que es maravilloso y tiene un precio muy espectacular, digamos. Y aquí, este cabezal se va a congelar cuando va a funcionar. Eso es para que el tratamiento no sea muy doloroso. Entonces, este es un equipo que, lo vais a ver cómo funciona, es maravilloso. Entonces, es un láser a diodo con longitud de onda de 808 nanometros. 808 nanometros.